la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros en esta oportunidad somos sus hermanos del programa israel habla hoy para invitarle los días martes y los días jueves a partir de las siete y media de la noche a escuchar los bonitos mensajes de nuestro señor jesucristo y así también poder alegrar los corazones por la bonita música que nos que nos delectan nuestros hermanos de la agrupación musical clamor en esta oportunidad nos van a brindar y nos van a deleitar una bonita melodía para la alegría de todos ustedes hermanos amén amén por fin mi angustia clame a Dios oh Jehová y tú me respondiste de misericordia de mí y de todos tus hijos y mi aflicción de mí estoy angustiada en mi dolor en mi angustia te pido que me perdones bendito Dios sé que me pido sé que me pido contra ti solo te pido Señor perdón dame las fuerzas por Dios en mi dolor ayúdame ayúdame para seguir para seguir para seguir para seguir tus mandamientos yo desprecié Señor y a tu llamados y a tu llamados no escuché esta es la causa de mis dolores y enfermedades pero solo te pido Señor que me perdones y dame las fuerzas y dame las fuerzas en mi dolor tus mandamientos yo desprecié y a tu llamados no escuché esta es la causa de mis dolores y enfermedades son mi Señor sé que me caso contra ti solo te pido Señor perdón dame las fuerzas dame las fuerzas oh Dios y en mi dolor me ayúdame para seguir para seguir para seguir y y y en el camino que tú has tratado para nosotros y y que tú no